Después de 60 días de paro obligado, los marineros apenas tienen tiempo de tomar café antes de embarcarse a las 5 de la mañana. Atrás quedan las luces de la ciudad y delante los destellos de guía hacia los caladeros. En esta pequeña embarcación trabajan tres marineros, que hoy vuelven a faenar con la ilusión del primer día, pero con las lamentaciones de no haber cobrado todo lo que esperaban durante el periodo de paro. Todavía estamos a la espera de que nos pague el último mes de parada, que los armadores no hemos cobrado. Y los marineros cobramos a las dos o tres semanas el primer mes, pero hemos estado dos meses parados y aún hemos salido y no nos han pagado el último mes. Juan José también se ve obligado a embarcarse, como su primo el armador, porque en tierra se ha quedado sin trabajo. Me he vuelto a embarcar ahora de nuevo, he llevado ya dos o tres años sin embarcarme y me he vuelto a embarcar ahora, hoy es mi primer día. ¿Por qué? Porque está la cosa muy mala, no hay trabajo y hay que embarcarse. Las primeras sacadas del richo no traen muchos beneficios. Las cribas seleccionan poca mercancía hasta para llevar a la lonja. De esta manera tendrán que repetir las tiradas tantas veces como sea necesario. La verdad que se trabaja más que el suerdo que se saca. Antiguamente se ganaba más, valía más el marisco, los precios han venido muy abajo, han venido muy abajo demasiado. El marisco italiano que nos invade, tiene una flota mucho más grande, entra más marisco, no se regula el marisco en la frontera y eso nos afecta a nosotros. Con el amanecer se refresca la mañana y se intensifica la tarea. El trabajo comienza a ser tan intenso que los pescadores no tienen tiempo ni de pasar frío. Después de pasar más de 10 horas en Galtapar, el barco regresa a Puerto con la tarra reglamentaria permitida de 200 kilos. Pero muchos tendrán que valer estas chislas en los mercados para que los marineros puedan sacar hoy un suerdo digno. Las chislas que se acaban de capturar se venderán en lonja a un precio cuatro veces inferior del que en pocas horas podremos encontrarlo en los puestos del mercado.